Música Solo juego yo con Jeremy, tío Hombre ya, Jeremy, tío Ven, que encima tengo que contar una cosa Hoy Jeremy, vamos a dar El siguiente paso Si, eso es lo que quiero decir Hoy ha llegado el segundo vídeo tan esperado Así que preparadte porque nos vamos a jugar al fútbol Vale chicos, ya fuera coñas Otro nuevo vídeo, estoy que lo parto, estamos aquí Con virus, estamos aquí Con Jeremy y hace Un montón de tiempo, pero un montón prometí Que iba a ser la segunda parte, así que bueno Pues lo traigo hoy, hoy vamos a convertir A Jeremy en el niño de un kilómetro Va a pasar a ser mi niño Doscientos metros al niño de un kilómetro Así que virus Coger las llaves, porque nos vamos A comprar, si queréis una pelota de dos kilómetros Doscientos mil likes, si no Aquí acaba todo, quiero yo aquí el kit de sacar A paseo a Jeremy y nos vamos A por las cintas No, tío No, tío Última vez que cruzas el paso de peatones sin mí, eh Como tú me vas a separar en el paso de peatones Ni treinta, ni cincuenta, ni diez Nada de metros pa' ti Lo siento, hay que educar, no estoy Ni hablar Como buen padrino que eres de señor Jeremy No, padre rastro Padrame la Como buen padrino que eres Te dejo que elijas tú No que elijas, sino que botes La de cincuenta No, 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 no De cincuenta No se merece menos No se merece menos Se ha portado bien La caja entera Pesa más que un demonio Jeremy, vámonos Para todo esto, Jeremy Esta transformación no va a ser nada fácil Así que Voy a tener que prepararte Empecé con Jeremy Uno de los entrenamientos más duros y extremos Como entrenador personal Esta pequeña pelota de aluminio Me dijo que tenía sueños y metase la vida Y yo no iba a cortarle esas alas que tiene Empezamos Muy duramente A trabajar Con mucho entusiasmo Fuerza y dedicación Y sobre todo esfuerzo Porque sin esfuerzo no hay metas Y sin metas No hay kilómetros de aluminio Esta pelota y yo Nos pusimos un objetivo en 2017 Ese objetivo Era ser la puta pelota de aluminio Más puta fuerte y bonita del mundo El papel transparente El papel de film Todo ese tipo de papeles de mierda No iban a estar a la puta altura de este personaje Empezamos a trabajar Había sudor Había papel de aluminio Había lágrimas Pero lo que sí que sabemos todos Es que Si las vacas se convierten en hamburguesas Esta pelota se puede convertir en un puto héroe Esta pelota Iba a dejar de ser una pelota E iba a ser un puto balón Ya sea de fútbol o de baloncesto Eso da igual Porque en tenis Hay raquetas Y las raquetas Como todos sabéis No son redondas Por eso el corazón de esta persona No tiene por qué ser redonda Empezamos a trabajar muy duramente Jeremy dio todo lo que tenía Y muchos diréis que solamente tenía el balón No, esta pequeña pelota tenía un corazón Y como todos sabéis Los corazones bombean Y esta pelota bombeaba como su puta madre Joder que se bombeaba Esta pelota se estaba follando el puto gimnasio Y con esto Un poquito más de tiempo El camino y la meta cada vez era más fácil Joder Jeremy veía sus objetivos Sabía que iba a ligarse cualquier pelota de aluminio Y sobre todo sabía que estaba preparado Estaba preparado Para ser la puta pelota más corda y grande del mundo Una pelota totalmente indestructible Con humanidad Con respeto Con brazos y con bíceps Así que chicos Si alguien nos dice Que sois incapaces de hacer algo Decirles que se metan Sus putas alas por el culo Porque vosotros Sois capaces Solamente con un poquito de esfuerzo Luminio, dedicación y constancia Y ya está Luego cogimos el coche de virus Y fuimos a grabar el reto Seguridad de todo Jermi, hemos llegado Estamos aquí Jermi Ostia, nos ha movido el tío Ahí estamos Vale Sal Jermi Vamos a cambiarnos Y empezamos a hacer a Jermi Vale Estamos Vamos a empezar a ponerle bolas Y se me ha olvidado el reto Así que no tiene cara Yo tengo un reto 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 Un kilómetro Último rollo para Jermi Le queda esto Para llegar al kilómetro Aquí está Todo el material Utilizado para su nacimiento Vale Vamos a empezar ya con el reto De fútbol Hoy vamos a hacer un matapollos Y si Vamos a hacer un matapollos con el señor Jermi Y Tío que le doy con el culo a todos tío Que le doy con el culo Mira Con el culo a todos tío Vamos a empezar haciendo un matapollos con una pelota normal Luego con una pelota de estas Luego con una pelota Tío Con una pelota hinchable Y por último con la pelota Esta Voy a hablar por el puto Mario de mierda que el puto Mario no me deja grabar Oye Tarifa puede estirar para otro lado Pero tío ¡Cállate! ¡Voy! 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 ¡Ahhh! 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 3 HOURS LATER 2 HOURS LATER 2 HOURS LATER Chicos vamos a empezar la última ruanda que me quiere mí Así que empezamos Con que llegara por tirado me sobra ¡Toma! ¡Es el delantero! Vale, atención al golpe, eh. Mirad que balneario se va a hacer Jeremy. ¡Siguiente! 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 Esto es como... Vale, un prisionero. ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Cuidado! ¡Y el Filist! ¡Mátalo! ¡Padona, por favor, palabra! Pero veis que el oponente está totalmente debilitado. ¡Está a punto de recibir un c... ¡Pero, pero, pero...! ¡Ide hace la cuenta! ¡Uno! 1, 2, 3 AAAAHHH ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡RIBA!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Uoooooh!!! Venga, lloren Nos vamos a casa Al maletero No, Tio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!